Cristo me hizo libre, para alabarle, libre me hizo el Señor. Amén. Vamos a poner bien, vamos a hacer la oración de fe. Ahora Señor, aleluya. Vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien. Y sigue usted congregándose, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor. Levanta y agua, robo, prende el vestido. Y vamos a orar. Y le invitamos a Paico. Paico, hay un señor en el cerró que está durmiendo. Y cae bastante maíz y vienen las palomas a comer y luego vienen unos perros y se comen a las palomas. Aleluya. Hay que orar por Paico, ya, para que no acontezca eso. Ya, el maíz es la bendición, el pan del cielo. Las palomas, el pueblo de Dios. Los perros entran, los falsos profetas. Y el que cuida la casa de Dios, bien dormido. Aleluya. Y Dios revela eso para que lo sepa y se despierte. Nosotros tenemos que estar despiertos. Despiértate tú que duermes. Levanta de todos los muertos y te alumbrará a Cristo para que hagas bien la obra del Señor que te ha encomendado. Amén. Por así, a todos los dirigentes también, despiértense ya. Vamos a comenzar la oración. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso a Dios y Padre Celestial. Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice esas aguas. Santifícala, Dios mío. Esas prendas y vestir unja. La señora es a vosotros y sálvalos, Señor. Llévalos conmigo a su casa. Llévalos a su casa, su trabajo, su negocio. Guárdanos en el camino. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.